¿Qué pasa si soy jurado, no presto mi servicio y no tengo una excusa válida? La persona que no cumpla con su deber como jurado puede acarrearle lo siguiente. Primero, si usted es un servidor público, será destituido de su cargo. Segundo, si no es un servidor público, podrá ser sancionado con una multa de hasta 10 salarios mínimos legales vigentes. Según el artículo 105 del Código Electoral, los ciudadanos seleccionados como jurados de votación tienen derecho a un día de descanso compensatorio remunerado, que puede hacerse efectivo dentro de los 45 días siguientes.